Ok, chat, empezamos bien, empezamos bien la par... What the fuck, empezamos mal, güey. Empezamos bien, chat, empezamos bien, como les decía. O sea, esta es una partida que yo creo que la podemos terminar ganando, güey. Este asunto, ¿ok? La regla es fácil, ¿no crees que es muy difícil? Bueno, así que es tú, muy fácil, tampoco es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque una vez te quedas sin match, la cosa se complica bastante. Pero siempre se puede hacer, siempre se puede hacer, chat. Siempre es posible. Por eso les digo.